¿Tenías idea de que podías comprar lotes completos de objetos? Comprando de esta manera los artículos te saldrán realmente económicos y así conseguirás tener márgenes de ganancia bastante altos. Es decir, comprando un lote de 50 piezas deportivas en $2,000 pesos mexicanos, cada pieza te estaría saliendo en $40 pesos. Y si esa pieza la vendes en $100 pesos, estarías generando el 60% de ganancias. Por ello en este video te hablaré de varias cosas que puedes comprar por lotes de manera muy sencilla. Y es mercancía a la cual le puedes sacar directamente mucho, mucho dinero. Encontrarás también aquí abajo los links para que vayas directamente a ver los precios actuales de los lotes. Y si es que te animas poder comprarlos de una vez. Artículos deportivos El nicho del deporte es uno en el que el dinero se mueve considerablemente, de una manera muy constante y que va incrementando día con día, puesto que esto nunca decrece, la gente siempre necesita hacer ejercicio. Y puedes comprar lotes de diferentes productos como lo son la ropa deportiva, botellas, tenis, entre muchas otras cosas. Comprando por lote tus márgenes de ganancia serán realmente altos. Solo tendrás que encontrar dónde vender tus artículos, como en internet o directamente en un gimnasio. Artículos de oficina Son algo que sí, se vende todos los días. Iniciando con una inversión bastante pequeña, puedes comprar cosas como bolígrafos o libretas. Aunque también podrías llegar a comprar tarimas completas que contengan cosas sencillas. Hasta más rebuscadas como directamente escritorios. Puedes conseguir estos lotes de artículos de oficina por más o menos unos 400 dólares. Joyería económica Mejor conocida como joyería de fantasía. Estamos hablando básicamente de imitaciones. Esto se suele vender demasiado, puesto que hay quienes siempre buscan verse de la mejor manera posible y gastando lo menos. Los lotes de este tipo de joyería son bastante económicos y traen una infinidad de piezas, las cuales, al salir tan baratas, puedes venderlas muy baratas también, para conseguir venderlo todo lo antes posible. Artículos para mascotas Estos son realmente vendibles, ya que de un tiempo hacia acá, las mascotas son consideradas miembros de la familia. Y uno siempre quiere lo mejor para su familia, ¿no? Los lotes de este tipo de mercancía son muy buenos, pues las cosas que vienen en ellos suelen ser de buena calidad. Cosméticos Estos son algo que se vende inmediatamente. Solo hay que tener bastante cuidado, pues los de mala calidad pueden llegar a ser tan peligrosos que maltratan la piel. Por ello, debes hacer una investigación de lo que estás comprando. Normalmente, las descripciones de los artículos te explican con exactitud qué es lo que compras. Comprar un lote para posteriormente vender las piezas una por una es una excelente manera de iniciar un negocio y de duplicar, triplicar o cuatruplicar tu dinero, consiguiendo de esa manera muchos más recursos económicos. Sin embargo, debes tener mucho cuidado de dónde es que compras la mercancía, pues hablamos de que existen muchas, muchas, muchas estafas en internet. Pero recuerda que yo hice mucho del trabajo por ti, entonces tienes el link directamente para ver los precios de todo lo que te mencioné aquí en el video y que compres de la manera más segura posible.